Hola que tal amigos como están espero que estén muy bien el día de hoy vamos a ir a la calle compuesta como ya empezaron las fiestas de agosto vamos a ir a la calle compuesta, llevo mi camisa de la guardia ya vamos a llevar yo y mi hermano a padre jesús a la calle compuesta somos guardias de honor así que ahorita voy a ir por mi carnal y de ahí nos vamos para allá vamos a ir a la calle vamos a ir ¡Gracias! 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 y que onda venda ya ya fuimos a dejar a padre jesús aquí les dejamos unas imágenes y ahorita no más voy a ir a la programación aquí a ver y saber qué tal se pone el show y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!